¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál te conoces? Este... Yo voy a decir algo serio Este es este Y punto ¿No era el que tenías vos? Sí, pero no tengo ya Este que tengo yo es ese ¿Cuál? Este es ese Este es de miel Este es este El trato O sea que este No estamos locos Ah, lo lié yo